Hola a la gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la segunda parte de los SBCs rentables En esta ocasión vamos con la Premier League, como saben todos los SBCs que yo traigo rentables Salen por lo menos, el sobre te cuesta el doble o casi el doble, o sea, si acaso por poquito no cuesta el doble el sobre Pero pues cuesta por lo menos el doble, la mayoría de veces son sobres transferibles Hay uno que otro, como el día de hoy que es transferible, que el día de hoy va a ser el del Chelsea Pero vamos a empezar, son 5 sobres el día de hoy, 5 equipos, empezamos por orden alfabético Este sería el Arsenal, el primero, nos da un sobre de pack de jugadores de oro premium Es un sobre de 25.000, nos cuesta 13.000 monedas Ustedes pueden salir más baratos obviamente, si tienen algún jugador, si lo hacen por ahí empujando a los jugadores o tal Yo sé que lo pueden conseguir un poco más barato Este sería la plantilla, yo recomiendo igual que ustedes traten de hacer una que a ustedes les cueste menos Pero esta es la plantilla, realmente es muy fácil, porque pide nada más 95 de química Aquí tenemos 100, incluso podríamos poner un central de lateral izquierdo en el caso de Kikolashinek Que creo que ya tiene un transfer, porque se fue del Arsenal, no esté Pueden poner a cualquier central de aquí, lateral izquierdo y listo Pueden comprar otro bronce más, para que les salga más barato Pero este sería el equipo Martínez en portería Cedric, Chambers, Ologu y Kolashinek los centrales y laterales El Neni, pivote Pepe, banda derecha Osili y Chaka los mediocentros Y por la izquierda Saka Delantero, Myland Les voy a abrir para que lo vean Myland Niles El día de hoy no hago los sobres yo, no porque no los voy a hacer, sino porque van a ver aquí Tengo 4000 monedas, no me llegan las monedas Tengo 95 sobres para abrir Pero pues los voy a abrir el día de los totes, que ya falta poco, es el día viernes Pero igual con las recompensas de Food Champions y Rivals Con las monedas que me den, lo que voy a hacer es hacer estos CFCs Que si son rentables, la verdad si valen la pena Sobre todo como este del Chelsea Que nos da un sobre de 30.000 monedas Transferible gente, y nos cuesta menos de 12.500 monedas Este pues solo pide 5 jugadores del Chelsea Aquí pueden usar a Bachuayi o al otro delantero Este inglés Tammy Abraham Ambos te sirven Este sería el equipo Los equipos los saqué mayormente de Food Bean No son soluciones mías Pero realmente como les menciono aquí Traten de usar lo que tengan en el club Realmente son sencillos de hacer Por ejemplo aquí Kepa en portería Rich James Chilwell Y Domet los centrales Marcos Alonso lateral izquierdo Pivote Hayden Seri Y San Buanguisa Los dos medio centros Por banda derecha Traore Delantero Bachuayi Y trasera Banda izquierda Pero aquí si tienen algún jugador 77 de media Y tal de la premia Los pueden usar Únicamente las medias Pues ese tiene que mantener Pero Eso sería todo Fuera de ahí es muy sencillo Este sería el segundo sobre El tercero Sería este del Liverpool Que este es el más rentable de todos Porque nos da un sobre de 45.000 monedas Gente Por 14.000 monedas Es un sobre intransferible en esta ocasión Así que Por eso Por eso puede ser mejor del Chelsea Solamente porque es transferible Pero ahora si este es un sobre bastante bueno Sería Adrián en portería Koufal Kane Y Down Los centrales Y lateral izquierdo Tetsimika De Liverpool Perdón McCarthy Pivote Keita Y Sigurd Son los medio centros Banda derecha Shakiri Delantero Origi Banda izquierda Bufal Pide solamente 5 jugadores de Liverpool Es bastante sencillo de hacer Vuelvo a repetir Traten de usar lo que tengan ustedes en el club Si tienen un lateral de 78 de media Premier Úsenlo Un central de 78 de media No ocupa ni ser inglés Ni nada Puede ser cualquier nacionalidad Úsenlo Si aquí tienen otro medio centro MCO Medio centro brillante 79 Premier Úsenlo Para que se ahorren monedas Sobre todo Entonces una vez dicho este Vamos Al último Que sería el de Los últimos dos Que sería el del Magister City El primero Este es un sobre de 35 mil monedas Nos cuesta 16 mil Está bastante bien Obviamente Como vuelvo a repetir Usen lo que tengan en el club Los jugadores Si los tienen que comprar Porque de todas maneras Sigue siendo rentable Stephen en portería Lateral derecho Coffal Central Saiz Y Rubén Díaz Lateral izquierdo Zinchenko Medio centros Wings Y Hoivier Ferran Torres Banda derecha Foden MCO Trossard Banda izquierda Y delantero Bachuay Este sería el equipo Pueden usar Cualquier jugador Mientras se mantenga la media Cualquier otro Central de 78 Cualquier otro lateral De 78 Incluso podrían bajar Un poquito más la media Porque tenemos un punto de media Extra Podrían en vez de un 80 Tal vez aquí Poner un 77 Por ahí Y pues Les saldría bastante bien Este es el último sobre Se da el de los Spurs Que este sobre Vale 20 mil monedas Y nos cuesta 12 mil hacerlo Este no No sacamos como el doble De rendimiento Pero pues son 2 mil moneditas Nada más Y También Yo tomo en cuenta Que estos precios Son variables Sobre todo Este de los Spurs Porque se usa mucho bronce Entonces los puedes comprar Todos por 200 Y ahí si terminaría Como en 2 En 10 mil monedas El equipo O incluso menos Porque realmente No es nada caro El equipo Ahorita van a ver Solo pide 10 jugadores Ahí empezamos bien Y Gazaniga en portería Uno de los pocos oros Aurier lateral derecho Fagan Fagan Wildcut El primer central Es un bronce Winks Es el otro central Zirkin El lateral izquierdo Mediocentos defensivos March Y Bowen Bowen Perdón El MCO por derecha Gerson Fernández MCO central Los Chelsea Y por MCO por izquierda Bennett De bronce Como vemos Se requieren simplemente 5 jugadores de oro O sea Bastante pocos Así que Ustedes pueden ser el más barato Honestamente Si los bronce Los encuentran baratos Puede ser por 6 mil monedas 7 mil monedas A lo mucho Este SBC Porque Teniendo en cuenta Que las cartas más caras Son los Chelsea Y Aurier Y No pasan las 2 mil monedas A lo mucho Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Cometen y suscríbanse Para seguir teniendo más videos No olviden se me En Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima